Yo como que cambiaba... Aquí falta un ingeniero y como que sobra un sniper y todo, si te soy sincero. Yo pondría incluso dos médicos. Exacto. Yo ponía un ingeniero, dos Richtmans y dos snipers. O sea, dos médicos. Y para las torretas, tío, ¿qué hacemos? Pues para las torretas, que se ponga el médico cerca, yo qué sé. Y en helicóptero se tendría que poner un médico en una caja. ¿Dar de cuenta de eso también? En helicóptero, pues la pistola. Tiene que pillarse una pistola buena. Yo sé que quitar el sniper... Que es vendor, perdóname que te lo diga, es vendor. Quitarse el sniper es jodido, pero... Pues el que vaya de médico, el siguiente que vaya de médico... ¿Quién va a ir de médico? O si no, cambia, tío, ya está, cambiamos las clases. Tampoco nos vamos a estar rayando. ¿Quién va a ir de médico? We are live, guys. O si no, cambia, cambiamos las clases, tío. Altair, ¿te importa ir de médico? Yo de meo, bueno. No, son los médicos los que vamos a ir. Ya, ya, pero no me veo, tío. A dar vida y así estar... No, hombre, eh. O si tú vas a tener que hacer la función de un sniper, mismamente. Ya, ya, pero no me veo. Que si... Si yo mi función es más importante que la vuestra. Casi. Pero digo, que no me veo estando apuntando, disparando, dando vida al mismo tiempo ya. No sé si me entiendes. Sí, sí. A ver, hay un mapa de la zona del sótano, de los sets. ¿Cómo que hay un mapa? ¿Qué te refieres? Para poder hacer... Para poder decir exactamente donde necesito... Estilo plano, ¿no? Desde el cielo, ¿no? ¿Te refieres? Sí. No. Joder. Eh, espérate. No, esto es CTDM. Bueno, si pongo map. Voy a salir, ¿no? Map. Digo yo, ¿hay alguna página web del juego donde puedas hacer sugerencias para cambiar el juego? Sí, yo sobre todo las pongo en Pornoreino o en Restube. Ya depende de día. Este es tonto. Pero es muy tonto. ¿Esto qué es? Es que has dicho sugerencias. Lo que no has dicho es que es sugerencias. Del juego o de... Pero... No, del juego, hombre. Hombre, pues de tu juego ya no creo que sea. No, porque entonces tendrías, vamos, tendrías que poner, vamos, cinco ordenadores. O seis. Porque la memoria no cabría. Ya te lo digo yo. Vale, entonces tú vas médico. Pues yo entonces tengo que ir sniper, ¿no? Supongo. Pero no queréis ir dos médicos. ¿Qué coño? Es que... No me liéis. Las torretas es verdad lo que dices, tío. Si vamos dos médicos, es más fácil tirar al set. Pero tenemos que saber que no tenemos sniper. Que perdemos el rango. Totalmente. Si los dos riflemas son capaces de limpiar, sin problema. Pero... Si llevamos la... Si llevamos un sniper. Hay que ingeniársela para tirar al set. Justo detrás de los pilares. Cuando ya sale el tío en open a los dos. Es entonces cuando un médico tiene que dar. Médico. Yo más que médico. Es que es complicado. No sé. El otro día fuimos así en los... Evendor challenge. O sea, ¿cómo has conseguido la skin esa de la... La hermana esa, tío? Me mola. ¿Sabes? Tengo esa también. O puede decir... Bueno, la Gepard... ¿Tú crees que la Gepard será muy mala aquí? ¿Esto cuánto lleva? Me preocupa más la munición. ¿Sabes? También tengo esta... La Gepard aquí no va bien. Te lo digo ya. Aquí no va bien la Gepard. ¿No? No. Ah, no, pero a Warlord... No, no, coño. Ah, no, y Elite Crown tampoco. Porque no es Vendor. Me encanta, tío. En esta de mona. En esta de mona. Protection against explosive damage. Increase... Ah, bueno. Ese que está bien, ese está bien. Decrease melee damage. Yo prescindiría de los snipers. Yo, la verdad es que también. Bowie... ¿Y por qué no vamos tres fusileros? En vez de... Es que yo creo que sería mejor que los fusileros, tío. Pero estarías en la misma. No tendrías quien te ponga armadura y... 5-7 es... Y los Zed no caerían tan rápido. Está aquí, el 5-7. Y el Bowie. Bowie está aquí. Y el Gepard está disponible. Pero no voy a usar esa mierda, creo. Si, es verdad. Si tengo que comprar con este. 45 de munición. La Gepard. No, tío. Que no merece la pena. Lo estoy diciendo ya. 5-7. Ah, HK. Es que la chica va perfectamente. Es un Richmond para pobres. Ahora es solo un intento. Y el H.K. es también un arma de vendedor. Aquí. Porque la SIG... Yo la SIG la he jugado en el Nightmare, y... No va mal, ¿eh? El problema es que tiene... La SIG... El SIG 550. Lo que pasa es que tiene menos daño, y me preocupa que no mate a los verdes de una bala. Nah, voy con el H.K. Que sé que es confiable. Eh... No Warlord. Yo busquen. Majid es aquí, ¿no? Eh... Majid, vamos con el Vendor Equipment. No Warlord. No Crown. No hay nada. A ver, ¿qué vas tú? VHS, está bien. La SIG, vale. La HKG-36, José. ¿Eres ingeniero, entonces? Pues yo no... Vale, vale. La White Grey... Eh... Bueno, eh... Yo creo que se puede, ¿no? Y fuera... Fuera la... Las skins, ¿eh? Sí. No, no, no. Tengo cuatro. Dice Majid que dos médicos mejor. Yo creo que también. ¿Dos médicos? Pues... Vea. Si a mí lo que me preocupa es la parte esa de las torretas. Pues venga, venga. Poneros dos médicos, tío. Es la distancia. Krami, ¿quieres ir tú de fusilero, tío? Porque lo que pasa es eso. Que quieres ir de fusilero y no... Y no puedes. Voy yo de médico, tío. Ya sé. Porque es lo que está pasando, tío. Pues venga. A ver... ¿Y quieres ir tú de fusilero? Es que aún así nos va a falta potencia en las torretas. Vamos a tener que salir sí o sí. Haceros a la idea, ¿eh? Por esto las voy a poner. Una cosa. Y luego en la parte de la torreta esta que destruimos las dos primeras y luego las dos que nos quedamos en la cochera esta. ¿Cómo matamos? ¿Cómo matamos? José, la H y K? No, tío. Ponte la UCI Pro. No la tengo. Ponte la MP5 Custom. Ese arma mete... Es que te vas a poner la peor de la pendor. Te vas a poner la primera. Además, tú Krami... Krami, tú no puedes ir de médico tampoco, tío. ¿Por qué no? O porque no tienes el chaleco reno. Y sufres mucho daño. No, yo no tengo ningún chaleco. Pues ya está poco. O sea, es que... Ninguno. Creo que me voy a poner la... Madre mía, tío. Es que es chaval. Es que yo la armadura no la desbloqueé porque como siempre juego con el Warlord. Krami, hace una cosa. Pulso sobre mi personaje para que sepa que la gente... Que voy con solo una skin, ¿sabes? Que no voy con el arma que quiten la retrocesa. Sí. It's only a skin. Eh... Que no es el arma. Vale, vale. Es que me puedo poner el arma, pero que no me lo voy a poner. ¿Cuál lleva...? Dos saigas... La bizon... ¿Te vas a poner otra vez? No, no. Altaer juega con la bizon y... A mí la bizon no me gusta aquí, eh. A mí sí. Lo he matado bastante, ¿cómo es? Oh, man. Bueno, no. Me voy a poner otra, tío. Me voy a poner esta. Me interesa más. La pistola, pues... Me podré la... Veré también, no entiendo. Esa me mete bien. Eso es bueno. Tiene 90 de daño. La barretta, M9. No, hostia. Digo, no escopeta. La UHS... Esa me mete bien. La Benelli, sí, hombre. Esa más alta, ese arma. A ver, bueno. Voy a poner... Voy a poner... Voy a poner... Yo voy con la bizon, con la python, con la ultramarines. Echale con... Eh... Blindaje, sí, se puede poner. O también tiene que ir desde FAO. Eh... Blindaje. Mira lo que está en el vendor. No, blindaje. No, blindaje tienes que ir con... Comprado. Eso no me toco los cojones. Eso ya sigue no, eh. Por eso te digo. Blindaje. Blindaje tiene que ser comprado. Comprado. Sí, el composite, ese sí. Exacto, eso sí. Sí, sí, el compuesto... El compuesto ese que yo tengo por... Ponte mejor de placa, José, anda. Ponte mejor de placa. Que tarda más en gastarse. Ya que baja necesita más... Dar más chapa en vez de que se te gaste tanta. Ahí está, ahí está. Ahí está. Pues vamos. Pum, 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 pum... Hombre, yo soy como un... Franco ultiador. O sea, le pego un tiro a alguien... Desde la instancia que soy, me lo cargo. Pues nada. Rock and roll, ¿no? A ver que mire... No me gusta el rolado. Habría que ve spamear esto, tío. Se nos olvida siempre. Ah, ve spameándolo mientras inicia la partida. Pero por el canal de Warface, tío. Tira... Eh... Um... Aquí está, este no, el Firefox no, el Seraiba YouTube, aquí se queda, Flower Power lo ponemos aquí, ponlo también por el de Nero, el de Nero, el de Ero no, pero el de Ero es que no hay nadie conectado, Nero, Nero, Nero de Vea, sí, sí, ya lo he puesto, aquí lo ponemos, vamos a ver, se ha generado aquí mismo, eso es spam, ya ves que sí es spam, tío, toma spam otra vez. Es que se queja, tío, luego lo hacen ellos, tío, y es como, oye, pero lo que yo hago es mola, a quien no le interesa ver como alguien que es malo muere en rank, tío, a mí me interesa bastante, para saber que no tengo que hacer. Bueno. Entonces, pregúntale eso a, eso me lo preguntas a mí. No hace falta, yo ya me descojono viéndote. Ah, vale. Quítame la arma, quítame la arma, quítame la arma, quítame la arma, no la liemos. Total. Quítame darle más volumen a esto. A ver, qué llamas cada uno. Vale, vale, para ir revisando. Vale, vale. Vale. We all have wonder equipment, no skins, así... ¿Qué guantes llevas? Lleva los de Lucho, ¿no? Lleva los de Lucho, por favor. Lleva los de Lucho. Lleva los de Lucho. No lo matas desde el quinto coño a esto. Toma. Toma. Vale, cobro la ventana. Harta disfruta vida. Es que encima hay que piquearlo justo. Ya. Estos ahí todos con White Gray, ¿no? Si. Oh, oh. Uy, ahora no es mejor la VHS. Uy. Se ha comprado un bravo tirador para las verdes. Hombre, pero es que esta tiene 40 balas. Si quieras o no, son dos balas. Está guapísima la skin. Soy yo el único que va con la 5-7. La skin está guapísima. Yo voy con la peleta. Esta dice que es buena. A mí la 5-7 me gusta. Mata una bala, la grieta. Aunque ARP lo comprobaremos. Joder. Estoy atacando, tío. Joder. Me mata bien. A mí me dan todas las bolas, ¿sabes? Reivo a... Estoy dos médicos. A mí me podéis revivir también, ¿eh? Soy dos médicos. Hasta ahí, sí. Pero hasta ahí me revivió a mí, ¿no? Vale, se puede. Aquí veis, aquí veis. Espera que haces chapa y eso, ¿no? Nadie va a inhibiarlos. A mí me tienes que dar chapa. Me tienes que estar pendiente de eso. No, ya. Pero como me habéis revivido en el momento y ya estáis corriendo para allá, pues... We just need to go very slow. Durgen. Ah, si esto mata una bala. Estás dos balas, el capo abuado. ¿Qué es esto? ¿Cuánto...? No, bien. Oh, aquí hay uno. No, ahora. No, no. No, no. No, va, no. No, no, no. No, no. No. Vamos a ver cómo nos ponemos, tío. Yo hago de sniper. Me pondré aquí. No te quieres poner tú aquí, Jose, que te puede dar chapa. Un médico con el ingeniero. Vale, grabicas. Vale, vale. A ver, José. Sí, vamos. Esa skin que lleva, ¿eh? Esa es la de Bernal. Sí. Cuidado que te voy a dar la cabeza. Yo con no matar a ninguno del team... Solo me queda, solo me queda, nada más que conseguí la skin para el AKP. Y ya tengo todas las zonas que yo quería. Bueno, pues estás eligiendo las partidas adecuadas para farmear las skins. No, se dice que le toquen en el kiwi, no con la farmeabilidad. Ah, vale. Pero aquí no se pueden farmear aquí. No. Si tienes el arma con la skin, sí, pero la skin de por sí no. Como en el skin, si no tienes el arma con la vista. Es que de todas formas, eso está bien. ¿Qué coño? O sea, ¿en qué han headshots de la White Gray? No lo sabéis. La nueva táctica este que es mejor con el chien feo, si no se me quedó. Sí, chien feo. Es más, yo estoy acostumbrado a jugar con la White Gray, con los Warlocks. El kit que tiene principal, bueno, se me acostumbrado a ir. Mal, mal. Chau. 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 Madre mía, los putos mierdas estos. Chau. Sí, yo le pongo a disparar también en la fila. ¿Qué hizo? Me pongo también a disparar, porque si no queda ahí por otro. ¡Vamos, vamos! Sí, sí. ¡F**k! ¿Lo que haces? ¡Dame a mi, por favor! ¡Gracias, Majid! ¡Gracias! A ver el cabrillo Es que tenemos dos médicos, ninguno cura Me parto la polla, tío Es que, de verdad, impresionante De la mierda, tío Hostia, chaval Que cojones, tío Ya, 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 eso es lo que estoy preguntando What the fuck they are doing Two medics, and they can't even heal one Eso es lo que tú te crees, que no estamos dando vida Lo que pasa es que ese gato tan rápido Que no nos da el chaleco esta de mierda Lo que pasa, no es que no estemos dando vida Joder Digamos que yo por lo menos lo tenía a cero Yo por lo menos Mira, sin vida otro No lo matéis ni nada Dejadme darle chapa Mira, ya está Mira, ya me queda 60 Para que lo odias que no dan muy vida Vamos a ver como nos ponemos Don't kill dear Wey, wey, espérate Poneros en fila Vamos a ver como hacemos esto Chapa, chapa, chapa Chapa A ver, ahora me he tocado a mi solo El ingeniero ha usado así Pues yo me tendré que poner aquí Yo creo que sí que ha usado Yo no, yo no ha usado No, no, yo no ha usado ¿Por qué te he revivido yo? No, no, que yo usé, hostia Yo usé ¿Qué pistola has llevado? ¿O vas a usar Altair si te he revivido yo? ¿O vas a usar? Eh, no, que he usado Yo he tenido que usar también Yo no he usado ¿Quieres probarlo? Pruébalo, Altair Toma, espérate, te mato Pruébalo Te he chapado ahora y ya está ¿Puedes usar o qué? No Sinceramente He estado en una captura Lo vamos Coño Creo que no Vamos, yo me quedo aquí Ya está Yo pondría Machita aquí en la derecha Si quieres ponernos todos en la otra Machita, ¿y tú me echamos a José? Machita, ¿y tú me echamos a José? ¿Le pongo a él? Ok Creo que me voy a poner yo aquí en la esquina esta Es que no tengo Coen Coen, venga, te pones tú Venga, apoyaste A ver, yo no he usado Coen ¿Qué es lo que os sentáis? Vamos Vamos Me pongo el silenciador y rezaré Vale, pues me pongo yo aquí y ya está A ver El ingeniero cubre arriba Joder Si, si, pero... ¿Y médico? Que te tienes que cambiar José, tú lo puedes hacer ahí, tío O sea que cubre Pues al revés, como está, ¿dónde están Trae? Pero vamos, ya da igual Joder Es que toda la vida, claro, toda la vida que me quitan la pierdo Flash, tiro flash ¿Lo has tirado? Si, yo lo he tirado Va Yo lo tiro yo ahora Lo tiro, mira No No, porfa Lo han matado Y encima viene el cohete, tío Con dos cojones Ya no tengo Coen Flash, flash Flash ¿Cosa? Flash Nada Y ni puto paso mismo, tío Ni puto... Alguien ha tirado flash ahora He tirado la flash, la he tirado Uy... Encima el cohete está arriba, tío No, lo he gatao ya Es el mío ¿Qué dices? ¿Se está ahí? Ah, vale, yo digo el mío Estoy muy tocado No, no puedo, no puedo No, no puedo Ya, me he pegado un tiro en la cabeza siempre, tío ...los randoms esos de mierda Aquí vienen dos verdes derechas, vale, arriba en balcón dos, gg. Es que tío, es que vamos. Hace falta el sniper, sí. Pues nada, decidido el sniper y habrá que ingeniárselas para tirar al set en la columna. No queda otra, tío. Yo puedo piquear un poco al set y dejarlo tocado. No, hombre, lo podemos hacer. Solo intentamos hacerlo... intentamos otra tática, y quizás funcionará. Pero necesitamos el sniper. Con dos metas, podemos caer los sets donde queremos. Si tenemos el escopo, estamos obligados a disparar los sets antes de que nos venga. Me voy yo de sniper entonces. Pues nada, yo voy yo de fuselero. Lo que me hace gracias, Kami, que dice que nos estábamos dando vida. Con dos cojones. A ver. Luego mira el streaming. Vale, vale. Me ha matado a Majiti y a mí. ¿A quién le estabais dando la vida? Obviamente. ¿A quién le estabais dando? Si habéis muerto los tres, tío. ¿Qué me estáis contando? Altaír, tú y Majiti. ¿A quién le doy yo primero la vida? Dímelo tú a mí. Soy dos médicos, organizaros y ya está. Si un médico está dando vida a uno, yo, al que le está dando vida al Tair, yo no le puedo dar vida. Pues entonces, coordinaros y no le deis vida al mismo. Voy a trabajar con un médico. Ya, ya está. Altaír te pones tú de medio, paso de ya de medio de medio. No, yo pauso aquí, pauso. Voy a ir a versus. El Atlantis. No tengo que ir a hacer otra, ¿no? ¿Altair? Paso, paso. Y voy a ver. Voy a buscar a uno. Y voy a buscar a otro. Seguro a nici industry mintio. Haciendo los trismes de que la ni macho. ¿Por qué no hacemos una lista así normal? Que no tengamos que estar ahí con la mierda de salir No, no, paso Que no hay nadie, tío, para invitar, macho No sé qué le vas a hacer ni el último intento, Altair No Voy a ver a quién llamo ¿Por qué no estaba dando vida? Yo creo que voy a pasar a hacer esto, tío Yo creo que voy a pasar a hacer esto, tío, tío Tío, 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 tío Tío, tío, tío Tío, tío, tío Tío, tío Tío, tío 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 Vale, ya estoy ¿Estoy tranquilo? ¿Por qué estaba ahí arriba? Ya estoy Yo lo estoy pensando Y el sniper No hace falta Suerte, gente Voy a versus ¿Te vas a ver, Suo? Sí, voy a echarme algún asalto o sea Pues necesitamos uno Venga Venga, chao Venga No hay nadie, ¿no? Yo si juego la jugaría una normal Sin reto, sin mierda Básicamente se ha ido al Tair porque Porque se ha rayado Básicamente Pues con este challenge Rayarse es lo mínimo que vamos a hacer El sniper hace falta Cuando no hay sniper Se nota muchísimo Falta potencia Tened cuenta que el sniper se carga los verdes Los verdes, las torretas Y la mayor parte de los enemigos Pues a quién vamos a invitar, tú Necesitamos el sniper Hay otra opción Si no tenemos el sniper Necesitamos el poder de fuego Si tenemos dos meds Sí, tenemos dos meds Podemos revivir, podemos heal Pero se desesperarán Hesitarán en la heal Unos o los demás La única razón por la que decido Tener un par de meds Es porque el set es el problema Ahora mismo No tenemos el tanto Y no tenemos los carbon De carbon globes Lo que significa ¿Tú no tienes para ir a algún amigo o algo? Estoy mirando, pero no tengo Yo prefiero que sea español La verdad Yo prefiero jugar Yo prefiero jugar El arma normal Además de José, tío Que estamos haciendo un challenge, tío Así que con los dos meds Puedes bajar el set Lo más fácil Y podemos bajarlo donde queremos ¿Qué? ¿Qué guau? ¡No! ¡Otro meme de Crash Bandicoot! ¡No! ¡No me lo hicimos! ¡No me lo hicimos! ¡Oh Dios mío! ¡Ya, ya, 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 ya! Honestamente, básicamente Digo ¡No me lo hicimos! El mundo se va a la mierda. Necesitamos el escopo. En este momento el problema es los sets. Además que piquear a los sets no es ni seguro. Es una locura. Dos médicos, un rifle, un ingeniero y un snip. No, we will lack out of ammo. We need the ammunition. One rifle is not enough. We need two rifles. Even if we decide to go with one rifleman, we need at least two at the mantis. No, we don't need the sets to split up. We need to knock down one set. In one way we can melee him. If the set is too far, we lose, we are dead. If the set is too close, we may lose the medic. We need to leave. We need to attack that. Hmm. A ver, voy a ver aquí. Hmm. 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 ¿Claro? ¿Queréis llamarlo? Viriato está flying Shakan no sé si juega bien, tío Si nunca habéis jugado con él, no lo pongas en una partida que es un reto ¿Claro? Ven aquí, espera por Trusca Ok, sí, llamé a Trusca Tú me pides a un tindemax y ya está, tío No, Trusca viene Pero si se le ha pasado alguna vez, tío ¿El qué? ¿Y si se le ha pasado alguna vez? No lo sé, creo que sí ¿Pero qué le pasa al Altagir? ¿Dónde está el Poison? Escúchame, loco, ¿qué te pasa? Que no lo entiendo, porque dices que no estábamos dando vida si estábamos todo el rato con el coso en la mano Yo al menos Vamos a ver, dos médicos Lo que os ha matado, es lo que me decía Poison, ahora el Rocket os ha matado a vosotros y a mí Que pegó el Rocket en el medio Han sido dos cagadas seguidas del tirón La primera, que no lo hemos cubierto bien Dos riflemans, cuando en la segunda zona de la piscina hay dos riflemans Tenía el problema que decía Kimi Que el primero, si está pegado a la caja, no le ve Pero el segundo, esté agachado o tumbado El Rocket le da Y si no, acuérdate cuántas veces decía Kimi Joder, ya me ha enchufado el otro, ya me tiene cogido Sí Pero es que yo tengo que estar ahí Tengo que estar ahí sí o sí Porque es que cuando él recargue Se acabó Por eso, yo no había tenido eso en cuenta Entonces eso es la primera cagada Y yo creo que la segunda ha sido que al haber dos médicos Cuando alguien está curando a un jugador Ese no se le puede curar dos veces Tiene que elegir otro Yo pensaba que Altair cogería a Majid Y Poison pues coge a mí, por ejemplo Yo pensaba que eso lo tenéis hablado o algo Pero ese problema no tenemos Nosotros tenemos un problema, no estábamos coordinados Por eso que han sido dos cagadas del piano Dar vida, dar vida, estábamos dando vida El mediquir lo tenía cero Esa parte se puede hacer bien A mí me preocupa la segunda Es que la segunda no hay manera Es que no vamos a ningún lado Para empezar, yo no tengo regeneración O sea, a mí se me había olvidado Yo me he puesto en la esquina y digo Bueno, aguantaré como pueda Pero es que no tengo regeneración En el momento en el que un rifleman cae Se va a tomar por culo Porque con un rifleman solo es que no hay fuerza suficiente No hay firepower suficiente para eso Es que el sniper hace falta Entonces estoy pensando No sé, en otra configuración Pero es que no se me ocurre ninguna otra, tío Tendremos que ingeniárnoslas para tirar al set En el sitio justo A lo mejor piquear un poquillo con el sniper Dejarlo tocado y cuando se acerque Nos pegamos todos al muro Y que el sniper le den la rodilla Y vamos los cuatro Para mí el problema ahora mismo es ese Ese es el set Pero imagínate que dos médicos, tío A lo mejor los tumban de una Pero Tiene mucha potencia ese arma Tenemos que vender el rango, tío Es que es mucha potencia de fuego Es un sniper ¿Y por qué no nos ponemos cerca del set? Para que le aumente más el daño A tope Todos Disparando Cerca Al lado de la puerta No, no Es un suicidio Ten en cuenta que ese set Con las armaduras que llevamos Nos puede matar ahora de dos balas Que va Hay que esperar Para mí el problema ahora mismo es eso Es el set Una vez que pasemos los sets Se hace la misión Es exactamente lo mismo Hace la parte tóxica Tenemos que poner silenciadores En todas las partes Que todo sea tranquilo Porque es que si no No son armas malas Pero las armaduras que llevamos Son una mierda Creo que Trusca es quien Bueno, si viene Altair No viene Trusca Anda, vente Altair, porfa ¿Quieres cambiarte de clase o algo? No, no, no Si no es eso Lo que a mí me fastidia Es que estábamos los dos dando vida Y lo que nos ha matado Ha sido el de un mancapitado en medio Y Eso es que me ha visto a mí Es que Coordinado Pero porque no dejas Un fusilero en la caja El médico le está dando vida Al Majin Que se pone ahí Por ejemplo Que se ponga en la caja Majin Y él se ocupa solo del lado derecho Si, si Yo me puedo poner detrás del pilar Si, si, si Aparte no es el problema Es que el problema que me preocupa Es la segunda parte de la piscina Que al haber dos solos rifleman No El sniper Que se acargue la torreta En cuanto pueda Y luego ya El sniper que ayuda Al 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 fusilero que está a la derecha Porque el fusilero Aguanta un rato Aguanta Si la cabeza aguanta un rato ¿Quién ponemos en la esquina? Esa es la pregunta del millón Un médico No tiene sentido ponerlo ¿No? Majin Majin Se pone en Ah, tú dices en la segunda parte En la segunda parte En la esquina esa En la caja ¿Quién se pone? Ah, en la caja dice Sí Es que el que se pone ahí Era normalmente el sniper Que quitaba los verdes El tirón que mete en los verdes Es impresionante Si los quitamos del medio Es easy Pero hay que Quitárselos del medio Por eso estoy diciendo Que Que está jodido No, Majin se fue No, no Majin se desconectó ¿Cómo se ha desconectado? Que se fue Tiene algo importante que hacer Se va Me ha pirado No tiene más Ah, probamos hoy Hoy Solo fallamos Horrible Vamos a probar El próximo Con una nueva Tactic Dos médicos Es No 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 es eficient ¿Sabes? Yo creo que Es ir como Fuimos el otro día Que llegamos hasta ahí Íbamos bien Y Cambiar algo En los sets No sé el qué Pero cambiar algo Igual la manera De atacarlos Más intentar Dispararle más De cerca Pues Yo puedo piquear Con el sniper Darle al set Dejarlo a la mitad De la vida Como hice con el ¿Por qué no lo intentamos ¿Por qué no lo intentamos esta noche? Que a lo mejor hay gente ahí para hacerlo Si está el match y 10 ¿Entendamos esta noche? Yo prefiero dejarlo mañana Porque si no estoy streameando Todos los días Todo el rato Es lo que vos te decía ahí antes Dos médicos No 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 Hace falta un médico Un ingeniero Sí o sí Fue el fallo ese Que tiene Y un rifleman mínimo Porque si ponemos solo un rifleman Nos quedamos sin munición No Nos quedamos sin munición Claro Sin caja Es que si al menos pudiéramos llevar Los chalecos de corona ¿Sabes? Si al menos pudiéramos llevar eso Anda ¿Qué? Me lo pienso Digo Venga va un rifleman solo Y para adelante Como campeones Pero es que no nos tenemos Sin regenerar nada Cuidado O sea hay chalecos Que creo que dan más munición Pero Ya verá A ver la munición que da esto ¿Cuánto es? 96 Y con el de coronas Te da más Te da un 100% La única diferencia Es para lo del ingeniero El ingeniero La pistola Al menos tío Al menos tío Que no regeneremos la vida tío Pero al menos yo que sé La chapa una mejina Al menos hace coronas Una mejina Una mejina tío Algo 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 tío Es que se sufre mucho tío Es que se sufre mucho tío Es imposible Ya te lo digo yo Es imposible Yo el problema lo veo en los Es que en los set por ejemplo Ya no es eso Vosotros ponéis Que cuando os pega con la pistola Ya os quita Chapa Vale El que da chapa Ya no puede estar preparado Para disparar al set Porque está dando chapa Y el que está dando vida Está más atento de dar la vida Que intentar darla al set No sé No sé No sé We'll try tomorrow again guys It's a pretty hard challenge Harder than the default gun ¿Habrá la S ya o todavía no? ¿El qué? No, no, no. Lo he mirado. No, no me ha hablado todavía. Está desconectado. Bueno, venga, yo luego. Venga, tío. Luego venga, tío. Ya tomo un descanse. Venga, tío. Venga, tío. Venga. Venga. ¿Algún se va a un arranque? Yo no. Tiene una, tiene más. Un versus un blitz. Va. Que tengo que hacer cosas de kiwi, tío. Lleva mucho tiempo que no... We're trying again tomorrow, guys. Ahí me sigue preocupando la parte de los sets, tío. A mí igual. Yo la vez la parte que veo más difícil, por así decirlo. Es que ahí, si te fijas, nada que te quiten vida ya no está... Por ejemplo, el ingeniero ya está dando chapa y el médico está dando vida. Ya son casi dos menos que no están a lo que tienen que estar. Porque el médico prácticamente es lo que dices tú. Es el que más vida le quita al set. De todos. Y si está preocupado de dar la vida, pues no va a estar dándole al set. Y el ingeniero, tres cuartas partes de lo mismo. No sé. Habría que intentar piquear todos a la vez o algo así. Para que el set no esté quitando chapa con la pipa. Es noquearlo lo suficientemente cerca para que podamos ir los cuatro a melee. Porque si vamos tres, desde el momento en el que cae, si vamos tres, puede. Si vamos cuatro, seguro. Tú, es que tú lo has dicho. Tú ponte que el mínimo para lo que es matar al set necesitamos tres para el bow. Tres tíos dándole. Entonces, claro. Tiene que caer lo suficientemente cerca para poder darle mínimo tres al set. Y estar preparados. Como fácil que era. Es que es lo pesado. El tanto me parece que usaba el coin, pero cargaba casi solo. Sí, exacto. Y aquí no es eso. Aquí es matar al primer set y estar preparados y regenerados para el segundo. O que, no sé. O intentar... Es que ahora yo, por ejemplo, no puedo hacer magic lo que hacía. De llevarse al set al otro lado. Tenemos que aguantar a los dos sets que nos vienen. Prácticamente. Porque como va a llegar a piquearlo allá, va a ir sin armadura ni chapa. El segundo set se puede aguantar bien. Si coges la granada, nadie hace ruido. Y tiras luego humo y granada a la canaleta siguiente. Y el set que está detrás se ve. El que está delante, siga por nosotros porque no ha visto. Yo pensaba que eso lo sabíais. No, yo no lo sabía. Los sets se mueven por eso, por el sonido. Es como el mamuz. El mamuz, cuando escucha ruidos, apunta hacia donde está. Los sets, si no se escuchan andar, pues sí, vendrán. Que le tiras el humo y la granada y luego lo dejas parado al bicho. Claro. Vale, vale. Si ayer casi no lo pasamos. Lo que pasa es que, claro. Si morimos en la primera oleada del sótano. Exacto. Es que es game over, pero del tirón. Hay que planear ya alguna estrategia. Una estrategia que sepamos cada uno fijo lo que movernos y hacer. Y hacer. Es que, como tengas un mínimo fallo de coordinación ahí, está el equipo muy chungo, tío. Que le dé los tiros antes de que llegue, o sea que lo deja media viva. Y luego el médico que esté preparado para darle los tiros pertinentes para que caiga. Adelante. Y que el otro set. Normalmente con dos cae, eh. De la P. Con las 5 y 12 creo que eran los primeros dos y luego otro aparte. Y caía, aparte de lo que daban los otros. Si salen mal los sets, o sea que salen los dos pegados. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar de un set a otro? ¿De un set a otro? O sea, matamos al... Claro, matamos al primer set. ¿Cuánto tarda el segundo en llegar para poder volver a hacer lo mismo? Depende mucho. Normalmente se quedan parados. Si están cada uno en una esquina, el otro se queda parado. Y si estamos disparando, sí se acerca. Ya veo. Entonces el tal es ir los tres, matar a ese y volver y quedarnos en las esquinas para que el otro no se quede pillado. Hace los medios. La parte de arriba no me preocupa. A mí me preocupa el sótano. No, claro. Yo te doble del sótano. No de la... La de arriba no la tiene mucho. Aunque tengamos sus... El problema es la de abajo. El gas, por ejemplo, no lo veo tanto rollo. Aunque se queden tres. Uno dando chapa, vida y tal. No se hace. El problema es eso. Y el agua antes y el otro igual. Yo creo que podríamos ir sacándolos para adelante. Pero lo de los Zed no sé yo. Este escopo es tan OP, man. Lo sé. Voy a jugar un match para ustedes. Luego I lo quede the stream y lo intentaremos de. Com derrotar una taca normal. Un medic. Un engineer. Dos rifflemanes y uno escopo. Un escopo. Yo creo que sí, yo creo que es como hicimos el otro día, pero atacarlo de esa forma, es ponerse médico ya a la derecha de la esquina, el sniper que lo piqué le quite media vida y cuando llegue palmarlo, y el otro no sé, intentar lanzar la granada y el humo para que se quede pillado. So far so good, ah fuck, why did I talk? I'm going to try one tap with this team. I'm going to try one tap with this team. I'm going to play PvE. I can farm a normal PvE if you want. I play with a random. We may pass it, I don't know. Sometimes it's slack. Wait, let me change the configuration. Okay, this one, this one. Oh, I'm going to try one tap. I'm going to try one another. I'm going to try one tap. I'm going to try a kill. Oh, I got to try one tap. Crap, pero al mismo tiempo me llama Bueno, entrena la Pripyat normal. Cuando la hayas hecho bastantes veces, te sabrás los spots y todo. Y entonces podrás empezar a hacer la Pripyat Insane. Oh my god, what is my aim? Wow, why is lagging this now? Oh my god, kill me. Oh, then you just need to work out the Mantis. Keep working on the Mantis, the tactics, the rotations, the timing to get RPG. And you will eventually pass it. Ah, voy a poner esta. Lol. Oh my god, kill me. Lol. What the fuck? Ah, sometimes I use the Warlord, but... Oh. It's just... Nah, why not? It's better to use the Carbon Globes on the Pripyat Heart. Also for the sets. You just need that melee power. Oh my god. No. ¿Cuánto voy? Madre mía. Si te lo voy. No. 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 ah fuck today my aim is not quite yet it's cold like our previous tactics oh oh this right god damn it how bad i'm 10-14 shit man i suck this revolver is so good but i haven't played in five months or so i used to play it a lot it was the only pistol i have when i started playing the game so i didn't really have any choices so 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 let me check the streaming before we stop it well people i'll change my score come on come on let's go let's go stop it so stop it yeah oh ¿Esto qué es? Ah, mi ácido con la Pripyat. Ah, buen equipo. R60, Icebreaker, la para... Uh, la Gold Crazy. Falta un Ingeniero. Ok, cerramos el streaming. En el próximo video, chicos. Lo siento. Chau.